ok amigos miren aquí estamos continuando bueno mi esposo con el trabajo pero todavía no está terminado estamos con los dibujos y todo ya cuando esté terminadito este es el segundo vídeo vean el primero y luego vean este segundo y luego este van a ver el final más adelantito miren cómo va todo más o menos aquí estamos con los dibujos con el tape y más adelantito pues a continuar ok amigos ahorita les sigo explicando todo así vamos ya